Hablo con ella, Noti Roderick. Escuchemos atentamente. More, después de haber hablado ayer y hoy, ¿cómo te sentís? ¿Te sacaste una mochila aliviada, asustada? No, yo estoy bien, chicos. ¿Por qué voy a estar asustada? La verdad es la verdad. Faltan muchas cosas todavía para hablar igual. Justamente en el programa recién decías que ibas a dedicarte a tu vida cuando todo saliera a la luz. ¿Qué falta contar? Porque ya contaste un montón. Falta terminar de sellar todo. O sea, está todo contado por arriba. Vos imaginate si entro en detalle de cada cosa. Es como que va a ser una bomba explosiva. Pero bueno, vamos de a poquito, de a poquito, pasito de hormiga y vamos a llegar a donde yo quiero llegar. ¿Y qué desenmascarar a la gente? ¿Y a la gente se la desenmascara? De a poquito. ¿Por qué decidís hablar ahora a días de la internación de tu papá? ¿Fue por algún motivo en especial? Por una pelea grande con él, porque me cortó el alquiler. Porque no porque se haya cagado en mí, sino porque se haya cagado en su nieto, que dice que tanto ama, como lo va a dejar en la calle, como le va a cortar la niñera, como. O sea, ¿en ese momento que fuiste a Colombia no tuvieron ningún acercamiento? Más que ir a la clínica y él decirme que parte de su paro y de su infarto fue por culpa mía. No, mi amor, no fue por culpa mía. Fue porque vos no te haces chequeo. ¿Qué culpa tengo yo que tu arteria no funcione bien? Si yo me llamara una arteria, bueno. Recién nombrás a tu hijo, ¿tiene contacto actualmente? ¿Vos decidiste que no lo tenga? Yo no prohíbo a nadie el contacto, ni tanto, ni de Francesco con su papá, ni de Francesco con mi papá. Cada uno es dueño de buscar a Francesco cuando tenga ganas. Si yo no tengo ganas, bueno, con el papá de Fran yo no lo puedo ver, tenemos perimetral, pero con mi papá, si él tuviera ganas, tiene 380 monos atrás que pueden ir a buscar a Francesco, llevárselo un ratito, lo ve, pero las ganas no están. Su prioridad es él, así que quedó claro todo, chicos. No tengo mucho para decir de eso. Ayer dijiste como que él te cerraba las puertas. ¿Por qué crees que él no quiere que vos estés en los medios? Creo que por mi lengua filosa. Yo creo que a cualquiera le daría miedo. Sé muchas cosas, muchas que tengo calladas, muchas. Y después de estas charlas que estás teniendo ayer y hoy, capaz mañana que volvés, ¿crees que puede tomar algún tipo de represalia, se comunicó con vos o intentó comunicarse con vos? Me dio de baja el número de línea, imagínense, llamaron y dijeron, estaba mi nombre, dijeron que yo quería darle baja el número, fui y me abrí otro. No tiene mi número, está bloqueado WhatsApp, está bloqueado Instagram. Alguna que otra forma va a poder llegar por algún miedo de alguien, pero no son mis intenciones de hablar con él, no hay perdón, menos por ahora. Pero por ahora estamos así bien. Tema Agustina Kánfer. Dijiste que él te había echado de su casa porque ella lo llamaba para decirle que vos no la saludabas. ¿Pasó algo más, algo importante o puntual por el cual vos decidís cortar el vínculo y él decide que vos te vayas a otro lado? A mí me caía como el culo, o sea, se hacía la que meditaba, no le creía un carajo, era más mala que una araña y se hacía la buenita y de buenita tenía un pelo. Y bueno, el tiempo me dio la razón, estando con mi papá cayó embarazada a otra persona. Cuando mi papá le pagaba el estertamiento de los óvulos o eso, para que quede embarazada, vieron. No sé, chicos, mucha información ya estoy dando de más. La niña Loli, dijiste que era una de tus básicamente preferidas, de las novedades de él. ¿Y por qué crees que terminaron separándose? O sea, ¿qué pasó entre ellos y para vos era tan buena persona con él? Mariana se peleó con mi hermana, tuvo una pelea con mi hermana, mi papá, y bueno, y se pelearon ahí. No sé bien qué fue lo que pasó ni qué fue la ruptura, pero ella desapareció después. Conmigo igual sigue hablando, pero sí.